Mi parte favorita de estar en la carretera y viajar es que, obviamente, es una casa pequeña, pero tienes el patio más grande que nadie. Sí, mi nombre es Ben Harris y esta es mi ambulancia con tracción en las cuatro ruedas F-350 de 1995 que he convertido en mi pequeña casa. Ella realmente no tiene un nombre. Simplemente lo llamamos la niña grande. Entonces, vamos, entremos en la niña grande. Entonces, estoy en la entrada. Tiene doble función. En realidad, como una ducha. Es el único lugar en el que puedo pararme dentro de esta plataforma, desafortunadamente. ¿Qué es esto? Es un fregadero viejo que corté para que encajara en este espacio. Y debajo de la alfombra aquí, hay una alfombra de baño de teca. Y luego hay un desagüe que pasa directamente y luego sube aquí, solo un rociador para que puedas ducharte y hay una cortina de baño, se colocará como un imán alrededor de la parte superior, pero, sinceramente, nunca he usado esta. Siempre me ducho afuera, así que, solo está aquí. Supongo que si realmente la necesito, comenzaré a usarla. Así que este es mi armario, estas alacenas ya estaban aquí en la ambulancia. Una vez más, simplemente las restauré y saqué un poco de cubierta, y así podría colgar cosas aquí. Luego lo que hice fue forrarlas con cedro aromático. Así que los mantiene con un olor fresco y evita que todos los bichos de por ahí se acerquen. Y luego hay más arriba, que son solo cachivaches, una especie de cajón desastre para sombreros y guantes y cosas así. Abajo. Está mi almacenamiento de zapatos y, de nuevo, otras cosas raras y termina con My Body Heater para, ya sabes, en las noches más frías. Es la única fuente de calor que tengo aquí en este momento, pero funciona muy bien, porque esta cosa está mejor aislada que cualquier otra cosa que haya tenido. Eso funciona bastante bien y primero comencé a buscar Riggs, ambulancia, Incipit en particular. Tenía muchas ganas de pasar. Muchos de ellos solo tienen una pequeña ventana pequeña por la que tal vez puedas pasar algo. Pero este tiene una puerta completa que se desliza para abrirse y cerrarse, por lo que puedes pasar de la cabina a la parte trasera, ¿sabes? Entonces, si lo haces, si es tarde en la noche y estacionas en un lugar donde no quieres estar afuera mucho tiempo y solo quieres irte a la parte y meterte en la cama, puedes. Y eso es como dije, es bastante raro y una ambulancia, especialmente la serie F, la forma de camión. Pero este tenía el techo alto sobre la cabina. Así que accede, es decir, permitir el acceso para poder ir y venir, lo que ha sido embrague. Esta es una especie de edición más reciente. Tenía este espacio para el que realmente no tenía ningún uso, así que simplemente puse estos ganchos, ya sabes, un perchero para chaquetas y esas cosas, ya sabes. Agarre rápido en lugar de tirarlo en el armario cada vez, y se puede simplemente colgar lo que sea en estos porque generalmente se mantiene bastante bien. Y eso ha sido bastante agradable. Entonces, esta es obviamente mi área de preparación de alimentos. Pienso en la estufa, todo el almacenamiento de mi comida y todo eso. Además de los interruptores para las luces, estos gabinetes en realidad vinieron con la ambulancia y se reutilizaron para hacerlos un poco más hogareños y menos médico, pero funcionan muy bien. Todo se desliza, todo permanece limpio y cerrado, funcionan realmente muy bien. El vertedero de basura. ¿Sabes qué? Tengo a este compartimiento exterior aquí. Entonces, puedo tirar la basura y nunca tener nada que huela mal por dentro, lo cual siempre es bueno. Y luego hay una puerta en el exterior que se abre para que pueda meter y sacar la basura, sin ningún problema. También acceder a mi tanque de propano que suena allí. Así que es realmente un pequeño cubículo importante el que está aquí atrás. Ha sido realmente agradable. Esta madera, tapa de madera de la encimera. En realidad es una madera dura de acacia. Funciona bastante bien. No estoy encantado con ella, pero cumple su función. Y luego el fregadero. Es un recorte que sale como tabla de cortar y luego se accede a mi fregadero. Se desliza hacia adentro y encaja bastante bien. Por lo general, la cocina, es solo una Flame King básica. No recuerdo exactamente lo que pagué por ella, cualquier cosa, pero solo funciona con propano. Nuevamente, se puede acceder al propano desde el exterior aquí. Así que nunca tengo que preocuparme de que estos se golpeen y o se dejen encendidos y que se propague propano por aquí todo el tiempo. Entonces puedo apagar el tanque principal allí. No cocino mucho aquí porque hago la mayor parte de mi comida afuera, pero en los días más fríos o en áreas donde no puedo cocinar afuera sirve. Ya sabes, para un buen propósito. Es bueno poder hacerlo adentro también. Muy bien, y luego aquí abajo otra vez, solo algunas puertas corredizas, es ese tipo de casas. Los principales utensilios de cocina son ollas, sartenes, platos, tazas y cosas por el estilo. Por lo tanto, es más para el almacenamiento de alimentos. Una vez más, estos gabinetes con estas puertas y estos pequeños accionamientos hidráulicos ya estaban aquí. Así que funcionaron increíblemente bien y ambas pueden permanecer abiertas, y luego se bajan y se cierran. Nunca he tenido ningún problema con ellos, no se abren ni se cae nada. La ambulancia ya estaba construida tan bien que no hay razón para que cambie nada o intente construirla yo mismo porque no hay forma de que pueda construir esto tan bien como ya se hizo. Este espacio aquí abajo obviamente es solo más espacio en el mostrador, pero no es solo eso, hay cosas encima así que realmente no puedo hacerlo en este momento, pero se articula y llega hasta el final y se bloquea aquí debajo y luego esto se convierte en otro asiento con un cinturón de seguridad. Entonces, si tuviera un par de personas aquí, es realmente fácil convertir algunos espacios y tener muchos asientos y entretenerse realmente en esta pequeña área. Es realmente agradable. Entonces, este pequeño separador aquí es una especie de pieza pequeña única, solo da un poco de división entre el espacio de mi cama, mi espacio para dormir y el espacio de la cocina. Es en realidad un trozo de nogal que encontré en la basura en un bar en el que estaba trabajando y lo estaban tirando. Entonces, lo que hice fue tomarlo, cortarlo y convertirlo en esta pequeña escalera divisoria. Y realmente suma al espacio y, nuevamente, esa separación hace que se sienta un poco más como, ya sabes, un hogar, en lugar de solo un gran espacio abierto de camioneta. El espacio debajo de la cama. Hay toneladas de eso, lo que es bueno. Con la cama fija, me permitió tener todo en su lugar de manera segura. El refrigerador en realidad está de este lado, se desliza completamente hacia afuera. Sabes, esta se abre hacia arriba. Es una Dometic, no recuerdo, creo que 35. Cualesquiera que sean sus nombres. Pero la cosa es que es genial. Es una de las mejores inversiones que hice, ya sabes, en comparación con una hielera con hielo. Esta cosa vale su peso seguro. Y también funciona como un asiento. Entonces, la sacas y puedes sentarte fácilmente aquí y luego tienes otro asiento allí y la mesa. Se desliza hacia afuera y combina con esta encimera. Era como dije, todo era una pieza grande, por lo que todo combina en esta plataforma, podría sentarme sobre ellos. Sin problemas. Creo que dejé como 12 pulgadas en la parte posterior de esta cosa para que pudieras saber, realmente puse un poco de fuerza en ella y esta estructura de la cama es completamente de metal, por lo que no va a ningún lado en este lado opuesto. El refrigerador es solo un lugar de almacenamiento debajo de la cama y llega hasta las puertas traseras. Así que hay toneladas de almacenamiento aquí atrás. Tengo mis mochilas, patinetas, paletas de paddle y luego también subo por debajo de esa manera. Así que es increíble. ¿Cuánto almacenamiento es en realidad? Fácilmente podría meter una bicicleta debajo. Desafortunadamente, no tengo mi bicicleta conmigo en este momento, pero entra bien. Así que estos mangos en realidad son de cuero. Los conseguí de un fabricante de botas en Montana y eran solo chatarra, cuero, me los dio y realmente unió todo esto. Creo que realmente resultó bastante bien porque quería arreglar la cama. Supongo que uno de los requisitos que quería era poder sentarme y apenas puedo sentarme, lo cual es bueno porque obviamente, como dije, no puedo pararme aquí para poder sentarme. Levantarse y sentarse derecho en la cama ha sido muy agradable. Uno de mis hermanos mayores, es metalúrgico. Entonces me ayudó a construir un marco que encajaba en este espacio y obtuvimos un par de piezas de metal súper resistentes. No hay traqueteo. No hay nada que tiemble ni nada cuando conduzco por la carretera. Esa cosa está construida de forma muy sólida y luego hay algo de madera contrachapada que atraviesa esa ranura. Así que no, ya sabes, permito que algo de aire fluya por allí para que no se forme moho ni hongos. Problemas. Y este pequeño rincón aquí atrás solía salir por completo, pero tuve que cortar uno de los contenedores de almacenamiento exterior. Entonces, solo uno en realidad fue cortado y manipulado de todos modos, fue solo para que pudiera caber en la cama. Este es un colchón de tamaño completo y pueden ver que todavía tengo un pie lleno de espacio al pie de la cama. Ya sabes, para otra ropa y cosas. Pero creo que mide 7 pies y 3 de pared a pared en esta cosa que es bastante grande para una furgoneta. Donde están las luces es donde solían estar las luces de las ambulancias. Y así, el cableado ya estaba allí. Y así, en lugar de tener esos grandes enormes luces de drenaje de energía, se ponían muy calientes. Solo uso el mismo cableado y coloqué los LED y han estado funcionando mucho mejor que los otros. No atraen energía entre ellos en el refrigerador. Es solo electricidad. Realmente lo uso aquí, nunca tuve un problema con el flujo y demasiado, por lo que el techo, su cedro machiembrado, realmente unió todo. Entre la madera y el blanco y todo, acentúa. Bueno, tengo más gabinetes aquí otra vez, de la ambulancia, no hay razón para que lo saque. Están construidos mucho mejor de lo que podría haberlo hecho yo, y solo alberga todo tipo de cosas aleatorias como mis suministros de arte, ya sabes, cuando estoy acampado en medio de la nada, en lugar de ver películas o algo así, me gusta para pintar y dibujar y luego, solo algunos libros. Y luego, esto es solo una especie de cajón de chatarra, si lo deseas, de cosas aleatorias que arrojé allí a las que puedo acceder rápidamente. Entonces, este pequeño banco que se usa para continuar, se usa para ir desde el frente hasta la parte de atrás. Pero lo corté obviamente cuando puse la cama pero dejé esta pequeña parte y es más almacenamiento. Prácticamente se convirtió en mi cesto de ropa sucia, pero ha sido agradable. Y luego también es obviamente el asiento con cinturón de seguridad otra vez. Entonces puedes tener un pasajero sentado legalmente allí. Así ha sido, ha sido realmente agradable. Siempre he viajado mucho como dije y he pasado mucho tiempo en barcos donde sabes que estás muy limitado en las cosas que puedes tener o que deberías tener o que necesitas tener realmente hace las cosas. Ya sabes, que son importantes o que deberían ser importantes. Importante saber las cosas que tienes aquí, las cosas que quieres y absolutamente necesitas. Me gusta mucho ese tipo de estilo de vida simple. Cuántas más cosas tienes, más problemas tienes en lo que a mí respecta. Entonces, todo lo que tengo está más o menos en esta plataforma en este momento. Entonces, un gran punto de venta para la ambulancia y por qué quería uner el almacenamiento exterior en lugar de intentar apilar todo en el interior. Estas cosas ya están construidas con todos estos compartimentos de almacenamiento con cerradura. Este realmente accede al espacio de mi armario y, por lo tanto, puede acceder desde adentro o desde afuera. Pero aquí abajo hay un poco de espacio extra. Solo se puede acceder desde esta puerta. Aquí es donde yo solo más o menos guardo todo mi equipo de campamento que tengo. Este de aquí, que en su mayor parte son solo mis herramientas y otros, ¿sabes? Cuerdas y puentes, cables y cosas por el estilo. Lo tengo, hatchet, que he montado en la puerta aquí para leña y para acampar, y lo que sea. Entonces, esta bicicleta es una especie de adición más reciente a toda la construcción de la ambulancia. Esta es una TW200, ya sabes, es una bicicleta pequeña, pero la cuestión es que es genial, va a cualquier parte y es legal para la calle. Así que puedo llevarla a casi cualquier parte que quiera. Y la razón por la que la tengo es que si quiero llegar a un trailhead, es por un camino de tierra más pequeño o algo así que no tendría sentido recorrer con la ambulancia. Como sabes, no tiene sentido tratar de exprimirla. Puedo dejar la bicicleta y eso me lleva prácticamente a cualquier lugar al que necesite ir. De este lado hay aún más espacio de almacenamiento que del otro lado. Como pueden ver estos, este gran compartimento. Esta es la razón por la que la cama se encuentra tan alta, pero tiene muchas cosas. Ahí está mi rueda de repuesto, esto en realidad se convierte en mi cocina al aire libre. Como mesas, ya sabes, pequeña cocina Coleman. Y luego, a medida que avanzamos, este es prácticamente mi almacenamiento de agua en su mayor parte. Este es un tanque de agua de 16 galones, solo agua fresca y luego se drena en un agua gris de 6 galones. Y luego tengo un par de tanques de respaldo de 8 galones, 7 u 8 galones que si alguna vez se me terminan, aquí puedo llenarlos con esos para tener 30 galones de agua dulce en total. Así que este compartimento delantero es realmente una especie de casa. Muchos de los cerebros de toda la construcción. Tengo el calentador de agua caliente. Calentador de agua caliente instantáneo de mis duchas, así como aquí es donde la basura entra en el vertedero de basura. Y así puedo acceder, ya sabes, sacar la basura y tirarla a los basureros. Nunca tengo que lidiar con la basura en el interior en absoluto. Es todo a través de esta puerta, así como mi tanque de propano que está allí, al que puedo acceder desde el frente y luego al almacenamiento de agua adicional. Y luego solo algunas otras cosas al azar que simplemente encajan allí. Entonces, cuando esto se usó como ambulancia, tuve que mantener el camión en funcionamiento para operar todas estas cosas diferentes que pudieron enchufar a través de la ambulancia. Entonces, para usar todas esas cosas sin agotar la batería, podrían aumentar las RPM aquí. Entonces lo aceleraría a un nivel más alto. Entonces ese alternador mantendría esas baterías cargadas, pueden usar todas esas cosas y ahora solo estorba y me golpeo la cabeza cuando voy de un lado a otro. Así que eso es prácticamente todo lo que uso. Tenía muchos más controles e interruptores y las cosas aquí arriba son enormes. Gran monstruo feo, ya sabes, la plataforma de control de los 90, pero eliminé todo eso. Solo mantuve las necesidades, como mi sistema de megafonía en las luces y ya sabes, y otras cosas que están aquí. Entonces, una de las ediciones más grandes, supongo, que hice en toda la construcción fue poner energía solar en el techo. Entonces, en el techo, hay 300 vatios de paneles solares que en realidad se ubican entre dos estantes que mi hermano construyó para mí y que van a lo largo del costado. Así que no hay agujeros en el techo. Por lo tanto, no hay posibles filtraciones futuras que surjan, lo cual es muy bueno. Sabes. Entonces, esos paneles solares, como dije, configuraron su entrada a través de donde solía estar la barra de luz vieja a través de este compartimiento y luego bajaron a mi banco de baterías, que está aquí, que es 2.6 voltios, de carrito de golf. Baterías conectadas en serie para hacer una batería grande de 12 voltios y creo que son 230 amperios por hora. Y funcionan muy, muy bien. No me he quedado sin energía en absoluto, ya sabes, entre el refrigerador y las luces. Sí, más que suficiente para mí. He sido muy afortunado en términos de, ya sabes, mi estilo de vida y cómo vivo. Así que simplemente, no necesariamente tengo que estar trabajando ahora mismo. Cuando era más joven, hice muy buenas inversiones de las que he podido vivir, como bien saben. Cuando necesito trabajar, o siento que debería trabajar. Soy capitán de barco con licencia. Así que trabajo y, ya sabes, dirijo barcos. Cuando estaba en Alaska, tenía un alquiler de pesca allí, también soy barman, así que puedo conseguir trabajo fácilmente en cualquier lugar haciendo eso. También carpintería. Sabes que pude construir todo esto así que voy a echar una mano a mi hermano, que es contratista general. Así que cada vez que estoy de vuelta en casa y él necesita una mano, me acerco y ayudo y hago un techo o algo con él, o remodelo una cocina o cualquier cosa por el estilo. Entonces, en términos de trabajo, soy bastante afortunado y en ese sentido puedo vivir este estilo de vida sin tener que pensar en dónde voy a ser mi próximo movimiento. Así que todo por el precio de esta construcción y el camión en sí, el camión en sí tiene tracción en las cuatro ruedas y tiene pocas millas para costarme un poco más que otras ambulancias. Puede que lo descubras. Así que me costó 9 mil el camión y luego solo puse, creo, alrededor de 3 mil, tal vez 4 mil en él. Así que en total, gasté unos 13 mil en toda esta construcción, ya sabes, para una tracción en las cuatro ruedas bastante fuerte. Camioneta pequeña comparada con una Mercedes Sprinter o algo así. Creo que 13 mil está bastante bien. Entonces, la razón por la que pude ahorrar tanto dinero en esta construcción es porque todo lo que hay aquí lo hice prácticamente yo mismo. Tuve un poco de ayuda de algunos amigos y una chica con la que salía en ese momento, me ayudó un poco con la pintura y me ayudó a quitar todas las calcomanías de los lados, lo que en realidad es una gran ayuda. Mi hermano me dio una mano en términos de trabajo en metal y un poco de ayuda de un amigo mío con el trabajo eléctrico. Él es electricista, me ayudó para no quemar el lugar. Entonces, pero más allá de eso, casi todo fue hecho por mí. El diseño, la disposición, todo, ya sabes, la carpintería y todo eso fue hecho por mí, lo que definitivamente ayudó con el costo. Gracias por ver. Si disfrutaste este recorrido por mi pequeña casa, puedes seguirme en Instagram en Venture Ambo. Y sí, intentaré publicar para que puedas ver mis aventuras desde allí. Gracias.